La población no debe tener grandes expectativas en cuanto al anuncio del gobierno de reducir la tarifa energética en un año electoral, dijo el abogado constitucionalista Oscar Carrión. Supuestamente el régimen anuncia una reducción del 15% para los consumidores de 150 kilovatios o menos, pero recordemos que el régimen había aprobado en la Asamblea Nacional años atrás una reducción progresiva del subsidio energético y este año corresponde no menos del 17% del recorte a ese subsidio. Es decir, en otras palabras, si recortan el subsidio en un 17% a los consumidores de 150 kilovatios, significa que estos casi 900 mil clientes de 900 mil familias van a pagar 17% más. Entonces no es cierto que el 15% que están anunciando como rebaja, vas a sentirlo en la facturación, porque si te rebajan el 15, si acaso es efectiva la rebaja. Carrión dijo que en Nicaragua la tarifa energética y el precio de los combustibles se paga como si el petróleo estuviese a 100 dólares el barril. Hubo variantes oscilantes en los precios internacionales del petróleo, pero estos precios promedio anduvieron por el orden de 40 dólares en el año y actualmente ronda los 50. Entonces, pero sin embargo, estamos pagando tarifas tanto los que del sector subsidiado de 150 kilovatios o menos como de los que no estamos subsidiados de 150 kilovatios hacia arriba. Estamos pagando tarifas como si el precio de los combustibles estuviera a más de 100 el barril de petróleo crudo internacional y también estamos pagando combustible a esa tasa como si el precio del combustible del petróleo internacional estuviera a más de 100. Así que, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que el régimen que tiene participación, algunos de esos personeros tienen parte, se habla que tienen participación en el sector de generación y ahora con muchas especulaciones en el sector de las distribuidoras, que supuestamente ahora la retoma el Estado. No sabemos bajo qué figura, bajo qué precio y a qué personas naturales o jurídicas esos intereses que tiene el régimen en el sector energético de distribución, de generación fundamentalmente, en donde tiene plantas de energía que no necesariamente trabajan y hay que estarles pagando por un contrato de potencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.